¿Esto en cuánto tiempo lo voy a poder hacer por ahí después de la operación? Vamos a morir un ratito Hola, yo soy Lina Arciniegas Si no saben toda la historia de lo que me pasó Vayan a ver mis videos anteriores Que ahí está todo ¿Por qué a mí sabes cómo no? Como pueden ver ya me operaron Hace 8 días Y la verdad no los había grabado antes Porque fue un proceso muy muy difícil Muy doloroso Y bueno, por acá está Como toda operación tuve que hacer como una preparación para la cirugía Tenía que estar en ayunas 8 horas Y tenía que ser muy liviano Nada de lácteos ni derivados No podía tener ni una gota de maquillaje Y también me tuve que quitar las uñas Entonces me las voy a hacer y me las voy a despintar Ni transparente las podía tener pintadas Ni las de los pies ni las de los niños Ese día mi papá me recogió a las 5 de la mañana Para ir al hospital No, son cicatrices grandes las que dejan ¿Grandes? Llegué, bueno, llené papeles Me dieron una bata, me dieron un tapabocas, me dieron un gorro y unas pantuflas El resto todo me lo tenían que quitar Entré a la sala de cirugía y los primeros en llegar fueron los de anestesia Les pregunté que cuál iba a hacer y me dijeron que íbamos a hacerla localizada Y me dijeron que no me preocupara, que era una inyección en la espalda Y me iba a dormir del ombligo hasta los pies Básicamente esa no dolió nada Dolió más donde me ponían los medicamentos que era como acá intravenoso en la mano Yo les pregunté que en cuánto tiempo hacía efecto la anestesia Y me dijeron que entre 3 y 5 minutos Y pasaron los 3 minutos y me dijeron Bueno, levanta la pierna Y yo Entonces pasaron un minuto más y me dijeron mueve los deditos Y yo Y bueno, entonces me taparon acá Y me dijeron, bueno, ¿esto le duele? Y yo ¿Qué? Que si esto le duele y yo No, pues la verdad no siento nada Me destaparon los ojos Bueno, me mostraron y tenía una aguja de este tamaño clavada en mi pierna Así, bien Y yo, ok Yo creo que podemos empezar con la cirugía Pero yo siempre pude sentir todo Tipo, a mí me tocaban acá, me tocaban acá Y yo sabía dónde me estaban tocando Me movía la pierna y yo la sentía O sea, no es que deje de sentir las piernas, no Y eso me tranquilizaba mucho Yo decía, bueno, ya estoy anestesiada y siento todo Entonces, vamos Yo me hice la puerta y yo dije, bueno, no No me van a sedar porque quiero estar despierta Ya que no me duele, pues ya, yo quiero ver todo No, pues resulta que a uno le ponen como una malla acá Para que el aire, o pues Sí, no compartas el mismo aire de los médicos Y bueno Eso no me dejaba ver directamente lo que me estaban haciendo Yo solamente sentía Se suponía que acá había una pantallita Que es para el artroscopio Pero esa era después de que ya me sacaran el injerto Entonces ni siquiera vi cuando me abrieron Pero la verdad sí lo sentí Supe en todo momento lo que estaban haciendo Yo sentía cuando me abrían con el bisturí O con lo que sea, el cuchillo Sentía que me hacían fuerza para romper el injerto O sea, sentía que lo jalaban Que me movían, que me sarondeaban Por todos lados Y yo solo decía Dios mío Lo que me dolería esto sin anestesia No me imagino lo que me va a doler Cuando ya se me despierte Cuando ya sacaron el injerto Y abrieron los dos huequitos para meter Pues yo no sé Las camaritas supongo De la artroscopia Ahí yo empecé a ver la pantalla Ellos lo cortaban, suturaban, movían Abrían huecos, mejor dicho En un momento me dijeron Dina ves esto que te hicimos Y yo sí Y me dijeron Ese era tu menisco También salió afectado Y yo se rompió y me dijo Sí, parcialmente Solamente lo suturamos y ya Cuando empezaron a taladrar El fémur de arriba Como abrir un hueco Para meter el injerto Ahí me empezó a doler Martillaban, mejor dicho Esa vaina Yo hasta lo sentía por acá Y me empecé a poner nerviosa Y empezó el dolor Y bueno Entonces yo llamé al anestesiólogo Y le dije Me está doliendo Y me dijo ¿Quieres que te cedemos? Y yo No Yo quiero estar despierta Y me dijo No, no te preocupes Solamente vas a sentir Como cuando tomas una cerveza Y yo No, pero pues es que Yo no tomo cerveza Ay, bueno, whisky Yo no, pues es que La verdad es que yo no tomo nada Y la verdad es que No me gusta la sensación Y no me gusta perder El control de mi cuerpo Ay, bueno, sédenme Porque ya Me estaba doliendo mucho Cuando me cedaron Fue intravenoso No me pusieron la máscara Con la que ponen La anestesia general Sino oxígeno Y yo ahí empecé a sentirme Y yo ahí empecé a sentirme rara Y yo odio esa sensación Nunca me ha gustado perder El control de mi cuerpo Como no estar en mis cinco sentidos Y empecé a angustiarme Y empecé a llorar Era una combinación de Dolor Angustia Incomodida Mejor dicho Todo Y entre mi llanto Noqueada Me dormí Ya me levanté Cuando Cuando todo estaba listo Cuando me estaban poniendo La venda y el brace Para mantenerme La pierna estirada Y que no la pueda doblar Y yo me desperté Como En otro planeta Como medio vida Como que medio No me podía despertar Hasta que me llevaron A la sala de recuperación Después me llevaron Unas galleticas Y un juguito Para tomar Como que no los vomité No los rechacé de inmediato Entonces me dejaron ir Cuando me monté al carro Que mi papá Me recogió Puse Waze en mi celular Para llegar a la casa En ese segundo O sea no me demoré Más de un minuto Cogiendo el celular Y Vomité toda Yo no sé Vomité pura anestesia Y jugo Que me acabo de tomar Es una sensación horrible Y ahí de una Me puse a llorar Y yo no sé por qué Pero todas las veces Que vomité Después de vomitar Lloraba El dolor Que sentí Los primeros tres días O bueno Los primeros dos días Ustedes no se lo imaginan Es insoportable Yo nunca había sentido Algo así parecido O sea yo Me he rinzado Me he luxado la clavícula Me han pegado Moretones Pero un dolor así Tan fuerte Como lo que sentí En esta pierna Sobre todo en el cuadricep Era Uff Era insoportable Yo sentía Como si Tuviera Como 50 kilos De cemento Encima En pierna Que no me dejaba En paz Yo ya estaba advertida Igual Me dolió algo Que yo no me lo imaginé Mi cuerpo estaba tan cansado Como si hubiera jugado Un partido De 5 horas seguidas Y Dios mío No me dolió Cuando estaba dormida Así que Voy a seguir durmiendo Estos 3 días Y ya Me tienen que ayudar Para todo Me tienen que ayudar Para ir al baño Me tienen que Levantar la pierna O sea Literal mi pierna No sirve En este momento Entonces básicamente Me tenían que Me levantaban la pierna Me la ponían ahí Debajo Con mucho cuidado Yo me levantaba Con la otra pierna Y muletas Para el baño En el baño Tenía que mantener Esta posición Entonces es un complique Acomodarme Para hacer chichi Y demás Pero me tenían que ayudar Con la ropa Con todo O sea Estar en short Es como lo mejor Que me ha pasado Y si eso es ir al baño Imagínense bañarse Mejor dicho Esa vaina Es Y para lavarme el pelo Si me tocó Con un poquito De ayuda No he cansado Tanto En muletas Miren todo lo que voy a andar Siempre voy Me meto ahí Que te paden La verdad Que es la peluquilla Tranquilo No me Bájalo Bájalo Ay Dios Ya Bueno lo que sigue es Por ahora Me voy a quedar 15 días Desde la operación En cama Haciendo ejercicios Isométricos O sea Como de movimiento De tobillo Como se dice Contraer mi cuálicem Como contraer los dos Para que esta retroalimente A esta Entonces los Los contraigo Todo el tiempo Así como una bombita También tengo que tener La pierna levantada Pero eso me cuesta Muchísimo Así que Lo hago a rato Si no por mucho tiempo Pero bueno Ya cuando empiece Mis terapias Ya me imagino Que les compartiré Todos mis ejercicios Más antes Cuando uno trabaja En equipo O lo que sea Uno está trabajando Para algo más grande Que uno Ahorita como que Volví a trabajar Por mí misma Entonces estoy motivada Quiero sacar adelante Esto Quiero recuperarme De la mejor manera Y quiero Estoy confiando Que esta rodilla Va a ser Un día igual De fuerte Está como algún día Lo fue Y sé que les está ayudando A muchos Porque me han llegado Mensajes Y quieren saber Todo lo que hago Y bueno No puedo estar grabando Todo el tiempo Pero prometo Que les voy a compartir Todo mi proceso Y lo que más pueda Este es mi mejor amigo Si alguien sabe Para qué lo uso En los comentarios Yo les respondo Seguro Les mando un beso Y nos vemos En un próximo video Chao Chau Chau Chau